Otro sector donde se encuentra trabajando el equipo técnico de Acuazán es por el Bella Isla, allí se está realizando la actualización del sistema de alcantarillado que consistió en instalar una red de 18 pulgadas para poder mejorar y a su vez optimizar este sector que día a día está creciendo con sus urbanizaciones. Pues bastantes usuarios y nuevas edificaciones, edificios de 5 pisos, apartamento por piso, etc. de lo que corresponde a Bella Isla. Antes o hace dos años, alrededor de dos años, se construyó una red de alcantarillado, se llevó hasta el cruce de la vía hacia San Pedro y la carrera 12. Hasta ahí se trabajó para poder pavimentar en asfalto lo que se pavimentó la recta larga del Bella Isla, quedó ya pues habilitada y se dejó el año pasado ahí la obra. Este año, hace alrededor de un mes y medio, empezamos a hacer, a continuar con eso, llevar el alcantarillado, renovarlo hasta pasando por detrás del Hotel Bella Isla hasta el Puente Ragonesa. Eso corresponde a 1.300 metros lineales de alcantarillado que se construyó nuevo en 18 pulgadas para que corresponde a la optimización de ese sector de alcantarillado. Por otro lado, la empresa Acuasán trabajará en la pavimentación donde los técnicos tuvieron la necesidad de levantar el asfalto para poder conectar toda la red. Trabajo que en algunas partes tuvieron profundidades de más de dos metros. Eso es lo que queda por hacer, esa será la última fase ya para esa obra, para el sector. Entonces ya llegamos a feliz término, ya está en funcionamiento y pues repito, lo que queda es ya lo que es el asfalto para terminar al 100%, que eso sí estaba en asfalto, pero el asfalto que existía presentaba piel de cocodrilo, estaba colapsado. Nosotros lo terminamos de levantar para hacer el alcantarillado que necesitábamos hacer, pero ya se hizo. Pero la idea, digamos, desde la gerencia de Acuasán, en cabeza de la general Valucía Muñoz, la idea es lograr habilitar ese pavimento nuevamente.